La fe por la cual vivo. Ahora es el tiempo aceptable, 22 de junio, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, 2 Corintios 6, 2. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados, solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos me despreciaban su voluntad, a aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, pero ello fue necesario que fuesen expulsados del Edén y alejados del árbol de la vida, pues si seguían comiendo de su fruto, después de la transgresión se hubiera perpetuado el pecado. La muerte entró en el mundo por la transgresión, pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviese otra oportunidad de probar su lealtad. No murió en la cruz para abolir la ley, sino para ofrecer al hombre una segunda aprobación. No murió para convertir el pecado en un atributo inmortal. No murió para asegurar el derecho de destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Es imposible que el hombre obtenga la salvación del alma después de la muerte. Esta vida es el único tiempo que se le ha concedido para que en él se prepare para la eternidad. Esto fue la fe por la cual vivo, página 181. Dios te bendiga.